¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú y vi! ¡Rá! ¡Vivir! ¡Rá! ¡Vivir! ¡Rá! 28 de julio del año pasado, una familia celebra fiestas patrias en una lujosa casa en Cieneguilla, mientras el país tiene nuevo presidente. ¡Feliz 28! ¡Hola, ven acá, de aquí para adelante a todos bien! ¡A este nuevo presidente, que nos vaya bien en el desarrollo económico, en el todo, en su favor, a cada uno de ustedes, que ya sea felicidad! Johnny Milla es el personaje que brinda por su prosperidad económica. A su lado, su pareja y socia participa de la celebración. Es nada menos que Carelin López, la empresaria y lobista investigada por sus visitas a Palacio de Gobierno y millonarios contratos con el Estado. ¡A este nuevo presidente, que nos vaya bien en el desarrollo económico, en el todo, en su favor, a cada uno de ustedes, que ya sea felicidad! Y gracias por estar compartiendo con nosotros el nombre del futuro de 2021. ¡Que viva! ¡Viva! ¡Perú! ¡Que viva! ¡Que viva con Perú! ¡I! ¡Rá! ¡I! ¡Rá! ¡I! ¡Rá! ¡Eso! ¡Salud! Están en el comedor de una suntuosa casa que, entre sus tantos lujos, tiene hasta una sala de cine. ¡Bien! La misma casa donde, meses después, hubo otra celebración que hasta hoy se mantuvo en secreto. Pero, ¿qué relación hay entre esta fastuosa residencia, la ahora famosa lobista Carelín López, y un connotado personaje palaciego, ahora investigado por corrupción? Una historia sorprendente que revela una trama de favores políticos y costosas celebraciones. Mediodía del sábado 6 de noviembre del año pasado. Dos camionetas llegan a una de las zonas más acomodadas de Cieneguilla. El destino, esta casa de la calle Puente, Manzana B2, Lote 2. Era difícil identificar las placas. La blanca era polarizada y tenía una inscripción en la parte inferior derecha de la ventana trasera. Entró y se quedó. La negra salió 45 minutos después. Ahora sí, se pudo ver la placa. La empresa de Villaverde es también la propietaria de la camioneta en la que el sobrino del presidente, Fray Vázquez Castillo, llegó varias veces a la casa del ya famoso Pasaje Zarratea. La camioneta de Mazabic no salió sola. Estaba acompañada por otra camioneta de placa AVQ-121, que pertenece a la misma empresa. Durante la tarde, la llegada de sillas, equipos de sonido y toldos parecía confirmar la sospecha. En la casa se iba a realizar una fiesta privada donde personajes vinculados al gobierno iban a disfrutar al ritmo del grupo 5. Alrededor de las 7 de la noche, los instrumentos del famoso grupo de cumbia llegaban. Es en ese momento donde aparece esta mujer dando indicaciones. A los minutos llega este auto de placa ALZ 562, propiedad de la empresa Trijots, cuyos dueños son nada menos que la ahora famosa lobista Carelín López Arredondo y Johnny Milla Cornejo. Carelín López está siendo investigada por la justicia tras varias visitas a Palacio de Gobierno y Petro Perú y la adjudicación de millonarios contratos con el Estado. Muy cercana al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, Carelín López logró fama definitiva cuando se le vio ingresar al pasaje Zarratea en su camioneta blanca polarizada, que tiene una inscripción en la ventana trasera, similar a la registrada en Cieneguilla esa mañana del 6 de noviembre. Los previos a la fiesta continuaban. Eran cerca de las 7.30 de la noche y la camioneta negra de la empresa Mazabic regresó. Entró de frente a la casa. 30 minutos después, el grupo 5 empezó el show saludando a la cumpleañera. El grupo de cumbia más famoso del Perú saludaba así a la agasajada de ese día. Nada menos que la hija del, en ese momento poderoso, secretario de la presidencia, Bruno Pacheco. Yasmín Catiusca Pacheco Palomino cumplía ese mismo día 19 años. La decoración dentro del local, los saludos del grupo y personas que asistieron a la fiesta confirmaron el hecho. Pero sobre todo, su propio padre no lo desmiente. Señor Pacheco, ¿la señora Carelim lo organizó una fiesta a su hija, a su hija Yasmín, en noviembre último? No sé, señor, no sé, con ojo. ¿Qué relación tuvo usted con la señora Carelim? Nada, señor, por favor, estemos en un sitio privado, por favor. ¿Lo organizó una fiesta en Cieneguilla a su hija? Gracias. Ok, gracias. Pero, ¿por qué este evento privado toma interés público? El exsecretario del presidente está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Y más de una vez manifestó que su situación económica es bien ajustada. Con todo cariño le voy a decir que yo soy una persona del pueblo, soy un profesor. No tengo propiedades, no tengo carros. Vivo en una casa familiar como cualquier profesor. Toda la vida he vivido de un sueldo de profesor. El 12 de enero en la Comisión de Fiscalización, Bruno Pacheco aseguró que los 20 mil dólares que encontraron en su oficina de Palacio provenía de dos fondos. El 50% era la venta de unos terrenos que sus padres habían dejado de herencia. Y el otro 50%, un préstamo de sus ocho hermanos para afrontar sus problemas legales. Mi familia tiene unos terrenos, vende unos terrenos. Ese dinero nos corresponde a cada hermano. Y el dinero que me corresponde, yo nunca lo cojo, lo dejo a mi hermana que se encara de dinero como un ahorro personal. Cuando ha llegado el momento de la necesidad, mis hermanos me hacen llegar mis ahorros, más algo de ellos, para poder yo afrontar el tema legal. Pero sí es mi ahorro que me corresponde, porque era un dinero que me respondía por legado familiar. Si para el 19 de noviembre, día en que la Fiscalía encuentra los 20 mil dólares, la situación económica de Pacheco ya requería de ayuda familiar, nos preguntamos, ¿cómo o quién pudo financiar la exclusiva fiesta de su hija 13 días atrás? Pero ¿cuánto costó realmente la exclusiva fiesta para la hija de Pacheco? ¿Y de dónde salió el dinero? El show del grupo 5 empezó minutos después de las 8 de la noche. Fueron 22 miembros de su equipo y cobraron 50 mil soles por el concierto privado, según el manager del grupo, Jimmy Jaipen. ¿Qué es lo que incluye el servicio de los 50 mil dólares? El show del grupo. ¿Qué consisten? Si me puede dar el detalle. Dos horas de presentación de la orquesta. ¿Eso es un promedio de cuántas canciones que toca el grupo 5? No sabría decirte, serán 15 canciones más o menos. El propio Jaipen confirma que quien cerró el trato con la orquesta y pagó en efectivo fue Cristian Robles Ríos, un productor de eventos conocido en el medio artístico y a quien el propio manager reconoce en las imágenes junto a la misteriosa mujer que daba indicaciones. ¿Es el señor Cristian Robles quien aparece en la imagen? Sí, ahí sale Cristian. Los que conozco hoy es Cristian y Julio, que es el coordinador de nosotros. ¿Aparece su coordinador? Sí. ¿Cuál es el nombre de su coordinador? Julio. Julio Uribe. ¿Julio Uribe? Sí, Julio Uribe. Julio Uribe junto con Cristian Robles. Sí, Julio Uribe. Aparece también una mujer de blusa blanca. Ya. ¿Usted la reconoce? No. ¿El señor Julio podría reconocerla? Supongo, porque veo que no está ahí coordinando algo en el video. ¿Es posible cruzar esa información con su coordinador? Sí, yo creo que sí, no hay problema. ¿Sí? ¿Podríamos llamarlo si no es molestia? Sí. El coordinador de la orquesta asignado ese día fue Julio Uribe. Él recuerda que Robles le presentó a la misteriosa mujer. Con la señora de blusa blanca, ¿usted corrinó algún detalle? No, la saludé nada más, pero el día que conversaba con ella era el señor Cristian Robles. ¿Se la presentaron? Eh, la saludé como señora. ¿Le dijeron su nombre? Eh, Karen creo que se llamaba. ¿El apellido recuerda? Si no me equivoco. No. ¿No será el nombre de Karelin? Algo así, Karen, recuerdo así más o menos. Como la repito, el que tenía toda la interacción con la señora Cristian Robles. Coordinando codo a codo con la misteriosa mujer, Robles no solo cerró el contrato con la orquesta. Se encargó como productor del evento de pagar, además, los gastos del traslado. Para las 22 personas que fueron, ¿cuánto es un promedio de gasto usted que está metido en este negocio podría haberme estimado? 12 mil soles más o menos, 10 mil, 12 mil soles, todo lo que es la logística para traerte. A ese monto hay que sumarle varios miles de soles más, por los equipos de audio que el grupo hace como requerimientos mínimos. ¿Y cuánto puede costar todo este requerimiento técnico específico que ustedes mandan? Promedio debe ser, pues, 25 mil soles más, 20 mil soles más, una cosa así. Que él tenga... Yaipen añade que cuando Robles ofrece sus servicios en privado, indica que él puede organizar todo el evento. Desde la decoración hasta el sonido, incluso pasando por la comida y el traslado. La fiesta en la casa de Cieneguilla parece no haber sido la excepción. Este moderno bus, muy bien iluminado, con un amplio baño y cómodos asientos, fue el encargado de trasladar a los cerca de 50 invitados. Pertenece a la empresa Zona de Impacto Tours. El gerente es el señor José Barraza Quispe, quien no solo confirma que conoce a Robles, demuestra que fue él quien pagó el traslado de los invitados. Sí, justamente sí hay un contrato con Cristiano Robles, ¿no? Acá está. Estos son todos los servicios del día 6 de noviembre. Y acá hay un contrato con el señor Cristiano Robles, ¿no? Ya está cancelado. Cuatro y media, cinco p.m. Destino, Cieneguilla, sí. ¿Cuánto es el monto? Acá está el monto. Mil soles. Ahí está. Mil soles. ¿Se entregó una boleta o una factura por esto? No. Otros proveedores de la fiesta, como Marco Antonio Sánchez, encargado de los toldos, la pista de baile y las sillas, en sus redes sociales daba sin querer más pistas de los detalles de la fiesta. Entre toldos, sillas y comida para un promedio de 50 personas, se habrían gastado 5.000 soles. Para precisar esos detalles y saber quién lo contrató, buscamos a Robles en diciembre del año pasado. Aseguró que su trabajo consistió solo en llevar a la banda y estar unas pocas horas en la prueba de sonido. Hoy sabemos que eso no era del todo cierto. Yo estuve en el armado del escenario, que fue como a de mediodía, y de ahí llegué a las 5 de la tarde, creo, 5 o 6 de la tarde, y de ahí me retiré. ¿No estuviste en el desarrollo del evento, por decirlo de alguna forma? No, no, no. Yo no estuve en el desarrollo. De regreso al día de la fiesta, ya eran las 9.30 de la noche y la orquesta tocaba el teléfono como parte del repertorio. Los invitados no solo disfrutaban del show, sino de una lujosa casa por la que se pagó 6.500 soles por tres días. Y es que la casa de Cieneguilla es para los que buscan celebraciones por todo lo alto. Tiene una amplia y bien amoblada sala, un comedor digno de grandes reuniones familiares, una mesa de billar, cocina con todas las facilidades, sala de parrillas, piscina de 1,60 m de alto en la zona más profunda, un gimnasio, una sala de cine, un patio y siete habitaciones con todas las comodidades. Pero, ¿quién pagó tremendas comodidades? Fuimos a la casa el lunes 8 de noviembre, dos días después de la fiesta. El hombre encargado de la administración aseguró que una clienta habitual ocupó la casa ese día 6 de noviembre. Este fin de semana, ¿qué se ha usado acá? Para estar un poco alquilado. Por ejemplo, la señora que alquiló, alquiló dos, tres días. Ah, fin de semana. Cuando ya, y ella es clienta. ¿Qué tal, buenas? Vine siempre y ya conoce. Y esta semana ella no ha usado prácticamente nada. Solamente la cocina, y bueno, normalmente ha sido el evento, ¿no? Ah, ok, ok. En los tres cuartos que han usado, ¿no? Ajá. Por casualidades de la vida, una regular visitante de la casa Cieneguilla es Carelín López Arredondo. ¡Feliz 28! Aquí la vemos junto a su familia el 28 de julio del año pasado. Celebraban fiestas patrias. En la cabecera de la mesa, Johnny Milla, su socio y pareja, quien brindaba y pedía que este nuevo gobierno signifique prosperidad para la familia. Gracias a todos, presidente. Que nos vaya bien en el desarrollo económico, en todo el suelo. Ahora cada uno de ustedes que sea felicidad. Y gracias por estar compartiendo en nuestro nuevo gobierno de 2021. ¡Que viva! ¡Viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 En otro momento vemos a los Milla López disfrutando a ritmo de Karol G el jacuzzi de la Casa Cieneguilla. Buscamos a Karelín López a través de su abogado César Nakazaki. Pero este nos dijo que no iba a declarar. Hicimos lo mismo con Aurelio Torrejón Condeso, dueño de la Casa Cieneguilla. Queríamos saber quién pagó el alquiler. ¿A qué hora lo encuentro? ¿Cuándo llega? Está de viaje, señor. ¿Sabe cuándo regresa? Disculpe. Será en marzo. Sin embargo, al revisar la ficha de migraciones, nos dimos cuenta que nos mintieron y cortaron cualquier comunicación. Otra vez acabo de venir. ¿Qué pasó? Señora, lo que pasa es que usted me dijo que él estaba de viaje, pero he revisado su registro migratorio y está en Lima desde el 12 de enero. ¿Usted? Pero eso es confidencial porque usted tiene que estar revisando cosas. Bueno, yo no voy a hablarle más. Disculpe. Está de viaje y punto. Chao. Al llamarlo por teléfono, Torrejón Condeso solo atinó a responder esto. ¿Usted le alquiló una casa en Cieneguilla a la señora Carelín López? Estaba equivocado, hermano. Pues aquí ya estaba. Pero Torrejón no es el único que huye de las explicaciones. La fiesta en la casa Cieneguilla estaba por terminar. El grupo 5 tocaba sus últimas canciones y mientras los invitados disfrutaban, logramos registrar otro auto que esperaba fuera de la casa. Placa F6J 327 propiedad de PetroPerú. Hicimos la consulta al portal de transparencia del Estado. Respondieron el 12 de enero de este año. Ese día el auto estaba asignado a la gerencia general de PetroPerú como parte de su movilidad personal. Es decir, el actual y controvertido gerente Hugo Chávez Arevalo investigado por el contrato de 74 millones de dólares para la compra de biodiesel. Buenos días, ¿qué tal? Soy Eduardo Chifre, periodista de acuerdo a poder. Una pregunta, ¿quería saber por qué fue a la fiesta de la hija del señor Pacheco? No voy a dar ninguna entrevista. El mismo que según los registros de visitas de PetroPerú se reunió con Carelín López hasta en seis oportunidades entre octubre y diciembre del año pasado. Al ser abordado, Chávez negó su presencia en la fiesta de Cieneguilla. ¿Por qué fue la fiesta de la hija del señor Pacheco? Yo no he estado en una fiesta. ¿No ha estado el 6 de noviembre en Cieneguilla en una fiesta? No. ¿No lo invitó la señora Carelín López? No, no he estado. ¿El señor Bruno Pacheco lo invitó? No, no he estado. ¿Pero su auto estaba ahí, señor? No he estado. Chávez Arevalo lo niega, pero los videos y documentos demuestran que el auto asignado a su seguridad estuvo el 6 de noviembre en la casa Cieneguilla. Y no solo eso, es un auto que sigue siendo parte de su abultada escolta de seguridad hasta el día de hoy. La fiesta en Cieneguilla había terminado. Uno de los primeros autos en dejar la casa fue la camioneta blanca polarizada con inscripciones posteriores. Para este reportaje buscamos la versión de Bruno Pacheco, pero no nos dijo más que esto. Señor Pacheco, la señora Carelim lo organizó a una fiesta a su hija Yasmín en noviembre último. ¿Qué relación tuvo usted con la señora Carelim? No, por favor, estoy en un sitio privado, por favor. ¿Lo organizó a una fiesta en Cieneguilla a su hija? Gracias. Ok, gracias. Insistimos en su casa del RIMAC, en el asentamiento humano Ramón Castilla, donde vive con sus tres hijas y la madre de estas. Pero su hermana Mercedes nos dijo que estaba enfermo. Al ser consultada sobre la fiesta de Cieneguilla, no quiso responder. Recuerdo ahorita su imagen, porque creo que usted también fue a la fiesta de su sobrina en Cieneguilla el año pasado. Bruno Pacheco ha dicho en la comisión de fiscalización del Congreso que comparte gastos con la madre de sus hijas y que tiene carga familiar ya que vive con tres hermanos mayores en su casa multifamiliar. Soy una persona que siempre se ha ganado el sol de cada día. En algún momento también he sido taxista, he sido colectivero, en algún momento también he sido cerrajero, pintor, porque soy una persona que me gusta trabajar por lo que yo tengo, señor. Pero ¿tiene o no tiene Bruno Pacheco solvencia económica para haber pagado esta fiesta de su hija? La fiscalía ha logrado establecer, gracias a la información de la superintendencia de banca, que Bruno Pacheco llegó a Palacio de Gobierno con 20 mil soles en su cuenta bancaria, dinero que provenía, como él mismo lo explica, de la liberación de su AFP. Donde me hicieron el depósito de la AFP cuando salió aprobado que podían darnos el 50% de nuestros AFP a los profesores. Luego, como secretario presidencial, cargo que ejerció desde el 30 de julio al 23 de noviembre, según la superintendencia de banca, cobró un total de 75 mil 176 soles. Pero aunque parezca difícil de creer, solo usó 3 mil 692 soles entre consumos y retiros. Con todo cariño le voy a decir que yo soy una persona del pueblo, soy un profesor, no tengo propiedades, no tengo carros, vivo en una casa familiar como cualquier profesor. Toda la vida he vivido de un sueldo de profesor. Si la situación económica de Pacheco no es la mejor como él mismo lo asegura, si sus hermanos mayores lo apoyan económicamente, si no usó el dinero de su sueldo como secretario de la presidencia, la pregunta se cae de madura. ¿Quién puso el dinero para la fiesta privada en la Casa Cineguilla? de la Casa Cineguilla? de la Casa Cineguilla? de la Casa Cineguilla? Gracias por ver el video.